¡Ojo! Cuando yo bailo esta cumbia me olvido de la pena Cuando yo bailo esta cumbia me olvido de la pena Porque tiene sabrosura, porque tiene sabrosura Bailala, mi dedo, apriétala que apretala Bailala, mi dedo, ahí bailala, bailala Bailala, mi dedo, apriétala que apretala Bailala, mi dedo, ahí bailala Mi negra, ven a bailar la cumbia barulera Mi negra, ven a bailar la cumbia barulera Bailemos en el ramá, prendiendo cuatro velas Bailemos en el ramá, prendiendo cuatro velas Bailala, bailala, mi dedo, apriétala que apretala Bailala, mi dedo, ahí bailala, bailala Bailala, mi dedo, apriétala que apretala Cumbia colombiana, con sabor a México y al mundo entero Con la sonora dinamita De Lucho Argaín Y Elsa López Bailala, bailala, apriétala que apretala Bailala, mi dedo, ahí bailala Bailala, bailala, me baila, me baila, me negra La cumbia barulera, me baila, me negra La cumbia barulera, me baila, me negra Aprovechate mami, aprovechate que Ahí, estamos en la cima con Roa Agua, guay, 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 guay Agua, guay